Hoy Aquel que andaba por allí Con una sonrisa retando a la vida en tu nombre Aquel super hombre No, no quiero ser tu amigo No, tampoco tu enemigo Yo, quiero volver a ser El que noche tras noche descubra en tu piel La manera más tierna de hacerte mujer El hombre de tu vida Tu única verdad El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida Quien calma tu dolor El hombre de tu vida El que limpia la herida Lo que hay en tu corazón Hoy no tengo ganas de salir Solo quiero pensar en ti Buscar una forma sencilla De hacer que tu entiendas Que tu eres mi dueña No, no quiero ser tu amigo No, tampoco tu enemigo Yo, tan solo quiero ser El hombre de tu amor El que noche tras noche descubra en tu piel La manera más tierna de hacerte mujer El hombre de tu vida El hombre de tu vida Tu única salida Tu única salida A la felicidad El hombre de tu vida El hombre de tu vida El hombre de tu vida El que limpia la herida El que limpia la herida El que limpia la herida El hombre de tu vida Tu única salida A la felicidad Yo quiero volver a empezar Dame otra oportunidad De nombre de tu vida De eso quiero ser Tu única salida De eso quiero yo A la felicidad No me acostumbro regresar No quiero sufrir más De nombre de tu vida Tu hombre Tu única salida Que lleva A la felicidad Ya no puedo descansar Tu recuerdo me hace mal De nombre de tu vida Yo quiero ser el hombre de tu vida El que te haga llegar A la felicidad Como tú no encontraré A ninguna otra mujer De nombre de tu vida Tu única salida A la felicidad Por siempre lucharé Hasta verte volver De nombre de tu vida